Música Poco antes de que el sindicato de profesores descolgara las banderas de la huelga que estalló en la Universidad Michoacana el 7 de mayo, el líder sindical, Lauro Chávez, clarificó la causa del diferendo con autoridad, por la que se demoró varias horas el fin del paro. Dijo que se detallaron fechas a la autoridad universitaria para que cumpla las peticiones de los catedráticos. Finalmente el convenio fue firmado por ambas partes. El dirigente de los profesores informó que en el caso del impuesto sobre la renta, que según la autoridad estos se niegan a pagar, se concedió hasta el 30 de junio para tener una respuesta. Se acordó que la comisión empiece a trabajar y le pusimos un tiempo que la próxima semana se junte las comisiones, y que deben tener el trabajo terminado para el 30 de junio. La revisión del impuesto sobre la renta deberá ser analizada por una comisión para tener una propuesta el 27 de mayo. Se acordó que este próximo viernes ya estén en contacto la comisión y que deben tener terminado el trabajo el día 27 de mayo. Para la reparación de las 25 violaciones del contrato laboral se dio un plazo de 20 días. El líder sindical señaló que el lapso es corto porque ya se ha cumplido en su gran mayoría. En el caso de las violaciones se le dan 20 días hasta el 5 de junio para que estén finiquitadas todas las violaciones. En el caso de la regulación de la Facultad de Farmacobiología informó que se estableció un plazo de 5 días para que la rectoría presente el documento detallado para resolver antes del 10 de agosto. Se plantean tiempos en donde por ejemplo 5 días para que nos presenten toda la lista de materias vacantes y de nueva creación para que los profesores sindicalizados puedan hacer sus permutas de horario y de cargas horarias y posteriormente sacar los concursos y que el proceso de reposición esté terminado totalmente para el día 10 de agosto. Después de horas de deliberaciones, la rectoría y el sindicato firmaron el convenio de conformidad de las partes con los términos del acuerdo. Inmediatamente después, las banderas rojinegras fueron retiradas de los edificios universitarios, poniendo el fin a la huelga de 8 días. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.